¡Los defensores! Hoy les ofrecemos nuestra tierra. Los defensores atraviesan la selva junto a Shakaiv, aprendiendo de la tierra de sus ancestros. ¡Tu tierra es tan hermosa como tu familia, Shakaim! Y todavía tengo mucho más que mostrarles. ¡Shakaim, ayúdanos! ¡Quieren quitarnos nuestra casa! ¿Qué? ¡Vamos para allá! ¡Síganme! ¡Nos quieren desalojar! ¡Piensan construir un hotel sobre nuestra tierra! Pero si su pueblo siempre ha vivido aquí, ¿cómo pueden hacer eso? Parece cosa de traficantes. ¡Debemos ir con las autoridades! ¡Tienes que hacer algo, Shakaim! ¡Durante generaciones nuestro pueblo ha cuidado de esta tierra! ¡Cada animal y cada piedra! ¡Lo sé! ¡Y por eso no dejaremos que se salgan con la suya! Sí, la Constitución reconoce la propiedad ancestral de la comunidad de Kaya. ¿Lo ven? Sabía que no podían quitarles sus tierras. ¡Vamos a avisar a los papás de Kaya! ¡Les exijo que desalojen estas tierras! ¡No nos iremos! ¡Es nuestra tierra! ¡Señor! ¡Esta tierra es propiedad ancestral y le pertenece a mi comunidad! ¡Te equivocas! ¡Aquí tengo los títulos de propiedad! ¡No, señor! ¡Esta tierra nos pertenece por derecho constitucional! ¡Si habla con las autoridades, le explicarán mejor todo! ¡Lo haremos! ¿Y quién nos engañó? ¡Pagará ante la ley! ¡Es lo justo! ¡Gracias por entenderlo! ¡Gracias por todo, amigos! ¡Nos alegra haber ayudado! ¡La gente tiene que aprender a respetar a las culturas indígenas! ¡Y tenemos que estar atentos a quienes quieran burlarse de nuestros derechos! ¡Pero la victoria de hoy ya es una gran victoria, amigos!